Cuando tu familia se convierte en la fortaleza para seguir y en ellos encontrás la mirada tierna y la contención que te permite seguir luchando Fede resistió, por él y por los que quiere y hoy la fonda sigue siendo la esquina de los brindis por la vida en un lugar sagrado del cerro Fede, ¿cómo te pegó la pandemia? ¿Cómo te vas Mati? No, la verdad que fue muy triste Fue un momento que no sabíamos qué iba a pasar Nosotros estuvimos cerrados 15 días averiguando cómo iban a ser los decretos Por suerte tengo fiambres Entonces me tuvieron como esencial Y bueno, estuvimos acá, había días que no pasaba absolutamente nadie En términos futboleros, el cierre del negocio ¿Pegó en el palo y salió? ¿Te salvaste de casualidad? Sí, 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 sí Nos salvamos, pero ahí, ahí No fue, como vos decís, pegó el palo y nos salvamos ¿Qué tuviste que hacer? ¿Cómo resolviste la emergencia? Tuvimos que cambiar, era todo vía WhatsApp, llamadas Y donde salía, nos poníamos súper contentos cuando había un llamadito de teléfono para poder atender Y donde pidan, lo llevábamos ¿Tuviste que achicarte? ¿Tenías gente? ¿Tuviste que optimizar gastos? Sí, 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 nosotros teníamos, aparte también tenía mi viejo Anteriormente había abierto una vinoteca en Río Primero Después abrimos esta Y con esto de la pandemia en Río Primero la tuvimos que cerrar No nos quedó otra Teníamos un ayudante, un chico que nos ayudaba Y también le tuvimos que decir, por favor, mil disculpas No podemos venir más porque lo voy a manejar yo solo No nos da la nafta, digamos ¿Te pasaste mal? Desde la cabeza, desde el mate, no poder dormir No saber qué hacer, tenés una familia Eso es lo peor de todo La cabeza estallaba la noche Llega a tu casa, te espera tu familia No sabes qué le vas a decir No sabes qué es lo que viene Pensá Te pasan millones de cosas en la cabeza Y es duro Es duro ¿Quién te dio una mano? ¿Quién te ayudó? ¿Tu viejo? Sí, mi papá Nos salva que después puede comprar un camión Lo tiene trabajando en una empresa Y eso nos salvó para pagar proveedores Es feo que te tienen que estar de afuera Cuando vos tenés montado un negocio Es feo Hoy a cuánto estás de tu mejor momento acá en este local Que estás en un 30, estás trabajando a la mitad Sí, hoy en día se levantó un poquito más Pero no es lo que esperábamos Tuvimos un año y pico Con deudas, deudas y deudas Y ahora con él es un 50 De lo que se te habría que estar trabajando Pues la palabra cerramos ¿Apareció en alguna conversación con tu familia? Muchas En muchas conversaciones Y como te dije recién Gracias a mi viejo Lo puedo tener abierto Eso se lo agradezco Porque él me ayuda con eso Y al dolor del cierre de un emprendimiento familiar Hay que agregarle ¿Qué hago? Cierro esto y Tal cual como lo decís ¿Qué hacemos? Yo tengo mi familia Una bebé Salir a buscar algo Y la situación que estamos No debe ser para nada fácil Veo mucha gente Que uno recorre el barrio Mientras estábamos en la pandemia Y locales cerrando Y eso te pone realmente muy mal Hablaba de proveedores, clientes Los dueños del local Amigos, la familia Tu viejo particularmente ¿Alguien más te debió haber ayudado? ¿A vos y a todos los comerciantes Que la pelearon mal, durísimos? Sí, yo creo que El gobierno Podría haber dado una mano Porque uno quiere emprender Tener impuestos Millones de trámites Que tenés que hacer La burocracia de los trámites El tiempo que te hacen perder Y en estos momentos Por lo menos una ayuda Lo que es la luz El pago de la luz Ya sabemos los montos Que estamos pagando nosotros Me parece que Tendré que haber un incentivo Para el que quiera invertir En el trabajo ¿Envejeciste este tiempo? ¿Me hizo mal a tu cuerpo la crisis? Muy mal Muy mal Como de ver Mi cabeza blanca Aumentamos el peso ¿En serio te pusiste canoso? Sí, más Sí, sí, sí Y en este contexto Doloroso desde el testimonio O sea, duelen las palabras Me imagino Haberlo experimentado Recién Disculpame Recién cuando te estaba comentando Ya Buscaba Se me cae en la lágrima Porque realmente es feo Sentir que no sabes Para qué lado vas a ir Teniendo una familia Es feo Y en este contexto En esta situación ¿Todavía seguís con fuerza? ¿Te quedan ganas? Sí Sí, siempre Siempre tenés ganas Pero Lo que se está viendo Es que Te están quitando hasta las ganas Lo que está pasando En el país hoy en día Te quita hasta las ganas Que es lo que No se negocia Siempre hice deporte Y las ganas tuvieron Lo que hice Las ganas La actitud Tienes que tener actitud Salir Uno está muy triste Ve un cliente A lo mejor Estás atrás del mostrador Gana de llorar Y todo Y ves un cliente Y tenés que estar con la sonrisa Y tratar de salir adelante Sí, sí Gracias por Tener ganas de contarnos Lo que te pasa Por favor, Martin Muchísimas gracias a ustedes